Hola, hola, muy buenas mis queridos amigos de la comunidad de Jailo. Como ya saben, les hablo en el semestre y les deseo un gran abrazo y un saludo para todos ustedes que están acompañando en el día de hoy en esta publicación. Hoy les vengo a hablar sobre la famosa empresa Helado Cali. Es una empresa venezolana, distribuidora de productos de helado. Tiene muchos años en funcionamiento. Debido a la crisis económica, la empresa sufrió un poco sobre su respectiva distribución a nivel nacional. Actualmente, en el año 2021, la empresa volvió nuevamente a fortalecer sus productos. Su principal misión de esta empresa es la de conllevar sus productos a todo nivel nacional para que sus consumidores puedan disfrutar de su calidad de producto. Ayudando también a las microempresas con las ventas hacia las comunidades. De un principio, la empresa sacó 16 modelos de helado a vender. Entre ellas, en estas publicaciones, les enseñaré solamente detalladamente uno de sus productos. Es una empresa distribuidora de helado muy buena, son económicos. Se los recomiendo bastante, así como también su visión es la de que cada persona pueda disfrutar de su calidad de producto. Espero que muchos de ustedes tengan la oportunidad de poder comprar uno de estos helados, que son muy buenos y económicamente. Sin más nada que decir, los despido de ustedes con un fuerte abrazo y espero que les haya gustado esta publicación. Muchas gracias.